¡Audiencia pública! Los testigos no pueden pasar Mi única obsesión era ganar la apuesta No había estado bebiendo toda la noche El Ministerio Fiscal tiene la palabra Usted se cruzó con el camión por la izquierda, ¿no? Sí, obligado por él Pero también el camión se cruzó conmigo por su izquierda Pero obligado por usted Amanecía Era entre dos luces ¿Iba usted tranquila? No, no señor Muy nerviosa ¿Qué ha pasado? ¡No lo sé! O sea que si de verdad se encontraba en tal estado de embriaguez No puede decir que mi defendida fuera la autora del homicidio ¿No es cierto que la procesada y el interfecto Pudieron despertar los celos de su novio? No creo que pudiera sentirse celoso Visto para sentencia Despejen la sala